De esta obra que cuenta con el apoyo del Teatro Nacional Cervantes, este proyecto fue seleccionado de entre una cantidad de aproximadamente 100 proyectos a nivel nacional. Por suerte nos seleccionaron, bueno, en primer término, así que es la primera vez que Jujuy tiene este plan de apoyo de parte del Teatro Nacional Cervantes, con un convenio, también cabe destacar, con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, que es quien pone el personal humano, la sala, el eje central de la obra es Micaela Bastidas, que fue la esposa de Tupac Amaru, así que un poco la obra lo que retrata son sus últimos momentos de vida antes de ser ejecutada, así que bueno, en ese tono se desarrolla un poco el espectáculo, tiene algunos saltos temporales también, en donde se narran algunas otras situaciones siempre apoyados con la ficción, porque cabe destacar eso también, es un texto que tiene mucho de historia, está basado en hechos históricos estudiados, pero también tiene una cuota muy grande de ficción. La verdad que es un placer, hoy es el estreno nacional de la obra Micaela, recordemos que la obra Micaela está producida, dirigida, realizada por autores jujeños, en el marco de un concurso federal con el Teatro Cervantes, fue galardonada, seleccionada el año pasado, y si bien el año pasado no pudimos hacer el estreno por los temas vinculados a la pandemia, hoy sí lo podemos hacer, y van a haber seis funciones a lo largo de este mes de julio, aquí en el Centro Cultural Éxodo Jugenio, bueno, por supuesto, felicitar a su director, a la intérprete, a quien escribió la historia, y por supuesto, nada, nosotros también celebrar desde Cultura, Muni, Jujuy, que hemos podido celebrar este acuerdo con el Teatro Cervantes para poder hacer aquí el estreno y poder tener estas funciones abiertas al público. Recordar que para nosotros es un gusto que la municipalidad pueda abrir estos espacios en el marco de lo que está ocurriendo con el nivel de restricciones, que podamos tener las funciones abiertas al público, vamos a tener por función habilitado un aforo de 100 butacas, es decir, 100 espectadores, y que puedan disfrutar de la cultura, que puedan disfrutar de los realizadores jujeños, así que un placer, un agradecimiento también grande a los directores del Teatro Cervantes, que hacen posible este estreno, que reitero, es un estreno nacional, que nos tenemos que sentir muy orgullosos que lo hagamos acá, en un espacio cultural del municipio.